¿Cómo empezamos el Teatro de la Ribera en el año 74? Bueno, yo creo que cuando empezamos, concretamente en mi caso como compañía profesional ya del Teatro de la Ribera en el año 74, la perspectiva general del teatro era más bien bastante comercial por una parte, por otro lado muy institucional en el sentido de cosas más como de cartón-piedra, entonces fue sobre todo un intento de, por una parte, darle un poco de nueva vida al teatro en España y por otra parte también de profesionalizar gente que en principio, en su mayor parte por lo menos, proveníamos de compañías universitarias, de compañías más o menos aficionadas, más o menos semiprofesionales y entonces fue un poco decir, bueno, vamos a poner en marcha un nuevo concepto del teatro profesional bastante vinculado en general, en su mayor parte, con movimientos sociales, con políticas antidictatoriales porque era todavía un tiempo previo a la transición, todavía durante el franquismo, había que pelear también bastante con la censura, había que pelear con un montón de problemas también de tipo burocrático, de tipo político, de todo tipo y de tipo económico, por supuesto, porque empezábamos prácticamente de cero, pero bueno, yo creo que sobre todo el intento era ese, ¿no? Por una parte hacer un teatro profesional que pudiera tener que ver más con lo que se estaba haciendo en el teatro europeo, sobre todo, al menos en nuestro caso, teníamos sobre todo la referencia de Francia, del teatro público francés, que nos servía un poco de guía y a partir de ahí, pues bueno, también, particularmente en nuestro caso, también teníamos mucha relación con eso, con movimientos sociales, con sindicatos, con partidos políticos de izquierda, que también con muchos grupos de jóvenes que sobre todo en todos los pueblos de Aragón empezaban a organizar, semanas culturales, tal, no sé qué, que eso fue también un impulso importante para que pudiéramos sostener sobre todo esa primera etapa más llena de dificultades de todo tipo, ¿no? Materiales y organizativas y de todo tipo. Bueno, yo además es que no tenía en realidad idea de dedicarme al teatro, yo estudié filosofía y letras, vi de pronto un cartel un día que decía que si buscaba gente para un grupo de teatro, me apunté y a partir de ahí se empezó a liar la cosa y empecé con un pequeño grupo en la Facultad de Filosofía, después pasé a lo que se llamaba el TEU del Distrito, el Teatro Universitario ya global de Zaragoza, que dirigía en aquel momento Juan Antonio Hormigón y con él empecé a trabajar y durante bastantes años estuvimos haciendo un trabajo bastante intenso y después pasé, pasamos, porque más o menos todos los que estábamos en esa movida pasamos después al Teatro de Cámara, que se juntó también con gente procedente de otros pequeños grupos y concretamente como figura así más clara, Mariano Cariñena, y con el Teatro de Cámara tuvimos ya una dedicación casi profesional, mientras estábamos o bien estudiando o bien cuando ya terminé la carrera dando clases de enseñanza media, y después hubo también, tanto con el Teatro Universitario como con el Teatro de Cámara, hubo interferencias políticas que terminaron con ellos. El Teatro Universitario pues era considerado como un grupo de rojos y efectivamente se prohibió, se nos expulsó, después el Teatro de Cámara también fue cerrado por orden gubernativa y entonces todavía se inventó otra historia que se llamó Teatro Estable de Zaragoza, también de una manera muy similar a lo que era el Teatro de Cámara, con el que hicimos pues obras desde Brecht hasta Buechner, hasta tal, yo qué sé, muchas cosas, varias de ellas fueron prohibidas, también por la censura, que no se llegaron siquiera a estrenar, pero bueno, algunas se fueron estrenando y tanto con el Teatro Universitario como después con el Teatro de Cámara y Estable sí que participábamos en festivales nacionales y tal, con el Teatro Universitario hubo uno importante en Sevilla, en el que estuvimos con el Teatro de Cámara, estuvimos también en alguna, con lo que era el Servicio Universitario del Trabajo, en una campaña por pueblos de la provincia de León también, en fin, que ya nos fuimos moviendo bastante, ¿no? Después ya, después de todo eso, bueno, por mi parte y también por parte de alguna otra de los componentes iniciales del Teatro de la Ribera, ya había que decidir un poco si dedicarse del todo al teatro o no, yo hasta entonces iba simultaneando con clases de enseñanza media y bueno, pues finalmente ya, entonces, por mi parte, tuve la posibilidad de formar parte de la compañía de Nuria Esper en un momento dado, con el montaje de Yerma, que también tuvo bastante gira por España y por fuera de España. Después, en una breve temporada que estuve en Madrid, también dudando si quedarme en Madrid o no, estuve también con el grupo Tábano, particularmente a través de la relación con Santiago Ramos, que había estado también trabajando aquí en el Teatro de Cámara en un momento anterior, y bueno, conocí a la gente de Tábano y estuve allí durante un año más o menos, con el montaje de los últimos años de Soledad de Robinson Crusoe y ya después, en un momento dado, bueno, pues ya decidimos también con Pilar Rabeaga, que era mi mujer entonces, y decidimos finalmente, en connivencia también con mi hermano Javier, Javier Anós, que había estado también en todas estas movidas, pero no había salido de Zaragoza, quedamos ya en volver aquí y decidirnos a montar aquí una compañía profesional y esto fue en el año 74, que empezamos con el Teatro de la Riviera. Claro, era un ambiente que, como decía antes, estaba relacionado con movimientos en la clandestinidad, más o menos ya al final de la dictadura, medio tolerados, en particular con el Teatro de Cámara tuvimos una relación muy estrecha con la gente de comisiones obreras, también creamos un club de espectadores, del cual formaba parte importante una buena parte de la gente de comisiones obreras. Y eso yo creo que fue una experiencia muy interesante, que después continuó, y que dentro de lo poco nostálgico que soy en general, pues a veces sí que añoro un poco algún tipo de relaciones así, que después se fueron perdiéndose, fue todo un poco formalizando y burocratizando y aislándonos un poco más del contexto social. En aquella época todo eso estaba muy vivo, y claro, no es para ser nostálgicos de la dictadura, ni mucho menos, pero sí que es verdad que había un germen ahí, un potencial de conexión del teatro con la sociedad, que yo creo que después se fue un poco descafeinando y se fue complicando y que, bueno, yo creo que tenía dentro de todos los desastres que había en aquella época, era al menos un elemento que en ese momento despertaba también muchas esperanzas, muy exageradas, en lo que podría ser después la democracia, que bueno, no ha sido para tanto. Yo recuerdo, por ejemplo, actuaciones en donde teníamos que hacer un pase previo para la censura y estaban allí los censores apuntando a ver y diciendo que esta frase no se podía decir, que esta otra no sé qué, de tal, aparte de tener que pasar los libretos previamente por censura, que eso también existía, claro, y aún así, después había ocasiones en las que estaban allí los censores exigiendo que antes de la función para el público hubiera un pase para ellos para ver si, porque a lo mejor algún gesto, no sé qué, alguna vez nos pasó, ¿no? Que con el texto no había habido censura, pero con algunas acciones de, oh, esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, habría que estar ahí haciendo lo que se podía, ¿no? Sí, sí, por lo menos en varios de los que empezamos sí que la había, concretamente con el Partido Comunista, ¿no? Sí, entonces, eso también en cierto modo sí que facilitaba algunos contactos por ahí en relación con todo esto que te decía antes de todos estos grupos de jóvenes que estaban organizándose por ahí, por, sobre todo en el trabajo que hicimos dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de Aragón, que, pues con medios muy precarios y actuando en sitios, en un remolque de camión o de tractor o no sé qué, tal, pero bueno, estábamos actuando, pues, más de la mitad del año, cosa que ahora también parece un poco extraña. De hecho, el primer montaje que hicimos, que titulamos Sobre inmigrantes, pues, bueno, era un poco una especie de collage de textos en donde estaba por una parte una referencia histórica, que era un texto de Ruzante, La mosqueta, que yo mismo traduje, y después fuimos añadiendo textos, en parte escritos por nosotros, en parte alguno de José Antonio de la Bordeta, alguno de, bueno, ya no me acuerdo, pero sí, de Ramón Ginovales, en fin, fuimos haciendo ahí como un collage de textos, también utilizábamos proyecciones, que en aquel momento era poco frecuente, y, en fin, había un poco un germen de lo que sería, en todo caso, un, no sé, un embrión de lo que serían formas teatrales que en aquel momento no estaban apenas desarrolladas, que predominaba más la estructura más clásica de planteamiento nudo desenlace, y, entonces, con ese primer montaje ya marcábamos un poco una... También estábamos muy influenciados, ya decía antes, que por el teatro francés, sobre todo, y en parte del alemán, y un poco lo que sería el pensamiento y la reflexión estética de, digamos, lo que sería el estructuralismo marxista francés, ¿no? También leíamos, entonces, muchas revistas de ese tipo, como Trabaly Teatral, Teatro Público, y tal, y todo eso alimentaba un poco también una reflexión teórica que también, a la que también dedicamos bastante, bastante interés, ¿no? Y también cuando participábamos, pues, en reuniones, que entonces eran más o menos frecuentes, de compañías de teatro independiente de toda España, y festivales, ponencias, tal, en fin, que estábamos ahí muy movilizados, muy en relación, que también todo eso se fue perdiendo después, pero, en fin, esa es otra historia. Yo creo que había en aquella época, que también después eso se perdió, ¿no? Festivales en los que nos reuníamos y estábamos durante una semana todos los grupos, que después ya, pues, cada uno va a actuar en su día y ya está, ¿no? En aquella época sí que había, y recuerdo especialmente, festivales como el de Cuenca, como el de Vitoria, en donde se producía, sobre todo, esa posibilidad de intercambio, también entre todos los grupos, entre todas las compañías, y donde se daba también espacio para la reflexión, donde presentábamos también por escrito nuestras historias, después había conversaciones, la posibilidad de intercambiar experiencias, puntos de vista, y yo creo que eso también formaba parte de toda esa vitalidad, de esa red que se fue creando en aquella época y donde todos aportábamos lo que podíamos y, bueno, con historias también y experiencias muy diferentes, pero sí que había esa posibilidad de intercambiar no solamente la visión de los espectáculos, que eso casi era lo de menos, sino sobre todo la convivencia, las conversaciones, el contraste de opiniones, en fin, que todo eso fue bastante enriquecedor. Como decía antes, también probablemente teníamos, pues eso, un exceso de esperanzas de que todo aquello fuera el germen de una transformación mucho más radical del teatro en España, ¿no? Pero, desde luego, sí, esa conciencia, no una conciencia de que fuera una cosa históricamente, no sé qué, no, pero bueno, sí, sí de estar empujando, de estar colaborando todos en una dirección semejante, dentro de todas las diferencias que podía haber entre unas compañías y otras, pero sí, la conciencia de estar formando parte de un movimiento que podía modificar un poco la situación del teatro en España, yo creo que eso sí, eso sí que existía. Bueno, estuvimos ahí dándole muchas vueltas al nombre y tal, y finalmente, tenía que ver con esa intención que teníamos de que fuera algo arraigado en nuestra tierra y tal, entonces, bueno, como también teníamos más relación por ahí, pues con la Rioja, con Navarra, no sé qué, pues la Ribera, la Ribera del Ebro, entonces, bueno, al mismo tiempo tenía ese sentido como de margen, como de orilla, tal, en fin, podía suscitar una serie de asociaciones mentales posibles que podían tener que ver con esa situación de marginalidad relativa con respecto al sistema, de marginalidad asumida, y que, bueno, pues eso, una ribera, una orilla, un lugar desde donde se podía caminar. Pues esto fue, como decía antes, el año 1974, y nos juntamos, sobre todo el equipo que perduraría durante muchos años, era el que formábamos Pilar Rabeaga, Javier Arnos y yo mismo, ¿no? Bueno, que fuimos los que constituimos una sociedad, ya ni me acuerdo cómo era, pero bueno, una sociedad de estas de las mínimas posibles, ni siquiera sociedad limitada ni nada, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, hicimos ahí lo mínimo y prescindible para poder empezar a funcionar y con eso ya nos pusimos en marcha, ¿no? Y, bueno, pues compramos una furgoneta de tercera mano por ahí que de vez en cuando había que empujarla y tal y no sé qué, pero bueno, con eso ya nos pusimos en marcha y el primer montaje, el primer espectáculo lo estrenamos ya en el 75, pero ya te digo, la fórmula legal pues era una... no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, eso, lo mínimo y prescindible para poder tener una mínima legalidad y con eso ya pues fuimos funcionando, ¿no? Y, bueno, pues en aquel momento, en la mayor parte de las actuaciones que hacíamos, especialmente por pueblos y tal, en la propia ciudad de Zaragoza, claro, y después ya poco a poco, cada vez más por toda España, pues muchas veces la cuestión era dormir en casas de los organizadores, tal, comer lo que se podía por ahí y tal y ir teniendo una especie de fondo con el que íbamos tirando, con el que íbamos comiendo y poco más, ¿no? Pero bueno, estábamos con toda esa capacidad de movilización, toda esa ilusión y no creaba todo eso ningún problema, ¿no? Pero en fin, ya te digo, sobre todo después fue incorporándose más gente, algunos que estaban al principio, después fueron modificándose, bueno, y después durante varios años sí que hubo una compañía más o menos estable, pero siempre un poco la base principal éramos aquí dos, estos tres, ¿no? Inicialmente era sobre todo casi una especie de teatro de guerrilla, ¿no? Sí, la verdad. Después ya poco a poco hubo alguna posibilidad, ya unos años más tarde, de alguna primera subvención, de alguna... conseguimos aquí todavía durante la época franquista, pero en fin, ya en los últimos años, tuvimos una serie de actuaciones con la Diputación de Zaragoza, en fin, fuimos consiguiendo un poquito, después ya se consiguió alguna subvención del Ministerio de Cultura, ya hacia el año 80, yo creo, 79, 80, con lo cual ya hicimos algunos montajes ya un poco más de mayor formato, con más actores, con más escenografía, que ya pudimos empezar a mover de otra manera, había también una posibilidad de organizar giras en teatros ya un poco más... En fin, bueno, pero sobre todo en esos primeros años, ya digo, del 75 al 78, sobre todo, la situación era eso, absolutamente precaria, pero por otra parte muy gratificante. Así que teníamos una cierta idea de, por una parte, hacer un teatro muy exigente desde el punto de vista estético, intelectual, pero por otra parte muy al alcance de todos, muy popular. Entonces estábamos ahí en esa tesitura complicada en la que fuimos a veces dando algunos bandazos y por otra parte queríamos también que tuviera, al menos en buena parte, una relación con nuestra propia tierra, con Aragón. Entonces, el primer espectáculo ya tenía mucho de ese carácter, después algunos otros tenían ya un carácter más, digamos, más general, menos localizado, pero también trabajamos, por ejemplo, en relación con textos de poetas aragoneses, porque también desde el principio la poesía formaba parte importante de nuestras preocupaciones teatrales, ¿no? Entonces hicimos un espectáculo con poemas de Miguel Labordetta, hicimos después otro también que llamamos Tierra de Voces, con textos de diferentes poetas aragoneses, con el que hicimos incluso una gira por ahí europea bastante interesante, y ya te digo, íbamos alternando un poco espectáculos que podían tener que ver más con un trabajo que llamábamos Arraigado, de alguna manera, y otros que podían tener un carácter más o menos directamente político o indirectamente político, pero con un carácter más abierto, más general. Tanto Pilar como yo habíamos estado con Tábano y habíamos estado haciendo un curso también con Enrique Buenaventura, que hacía unos cursos también de eso, de creación colectiva, ¿no? Entonces ya en Tábano, el montaje aquel fue una creación colectiva también, no había una dirección particular, aunque luego, bueno, pues podía estar sobre todo Juan Margallo, que al final era el que apuntaba más como director, pero en realidad eran aportaciones de todos, ¿no? Y así es como empezamos en el primer montaje, ¿no? Después, poco a poco, bueno, incluso, por ejemplo, en el primer montaje, cosa que mucha gente también nos criticaba, ni siquiera poníamos los nombres de los actores ni nada, tal, tal, bueno, teníamos una posición muy contra el divismo de todo tipo y tal, muy radical, y después, poco a poco, fuimos viendo la necesidad de establecer un poco más una cierta división de trabajo, ¿no? Entonces, sí que por mi parte fui asumiendo más labores de dirección, cosa con la que yo en principio no contaba, pero bueno, me fui encontrando con que parece que era el que más podía tener alguna... no sé, no sé, que podía trabajar un poco mejor a lo mejor en esa línea, y me fui ocupando más de la dirección, ¿no? Posteriormente, Pilar Laveaga también empezó a dirigir, primero algún montaje que hicimos para público infantil, y después otros ya distintos, y fuimos un poco alternándonos en la dirección uno y otro, ¿no? Bueno, Javier parece que tenía más habilidades para encargarse de la iluminación y de algunos aspectos técnicos y tal, bueno, pues, y después el trabajo de oficina, pues, sobre todo por parte de Pilar y también por parte de Javier, yo hacía lo que podía, pero yo era un poco desastre para eso, pero bueno, ahí nos íbamos apañando. Íbamos unos y otros planteando posibilidades, planteando sugerencias, y finalmente, en todo caso, siempre se decidía colectivamente, por supuesto, ¿no? Lo que nombrabas, por ejemplo, de Standal, sí que fue ya un poco en esa etapa en la que ya tuvimos una subvención del Ministerio de Cultura, y ya nos podíamos permitir un espectáculo de mayor formato, y en ese año en concreto, yo creo que en el 80, soy también un desastre para los años, pero bueno, hicimos dos montajes considerables, grandes, para teatros grandes, ¿no? Que fue Vanina Vanini, de Standal, que eso sí que, en todo caso, fui yo el que lo propuso, y me encargué también de la versión del texto, que no fue una versión muy modificada, porque también me parecía interesante en aquel momento hacer un trabajo con un texto narrativo, que se mantenía como narrativo, o sea, no era cuestión de hacer como si fuera un texto teatral, pero bueno, darle una teatralidad, y por otra parte, Fe, Esperanza y Caridad, de Odomho Horvath, con el que fuimos también, y algún premio creo que tuvimos, al Festival de Sitges, y que movimos, no mucho, porque tenía más exigencias técnicas, pero bueno, sí que en aquel momento nos permitimos hacer unos espectáculos de mayor formato, ¿no? Bueno, en épocas anteriores, pues por ejemplo, sí, Marta Marta, de Sara Lidman, que se nos vino a través de un amigo de Paco Uriz, que vivía en Suecia, que era aragonés, pero que vivía en Suecia desde hacía tiempo, y con el que teníamos contacto, y nos sugirió este texto, que hablaba sobre el movimiento sindical, y nos pareció que, desde ese punto de vista que decía antes, que un poco alternábamos espectáculos de un carácter político más directo, con otros más indirectos, en este caso era muy directamente político, y se refería a la historia del movimiento sindical en Suecia, que se podía trasladar muy directamente a lo que estaba pasando con los sindicatos en España, ¿no? Y bueno, ya digo, no, no, es que hubiera una, no sé, pues íbamos aportando ahí posibilidades, después, quizá por mi parte sí que tenía una cierta preferencia por un tipo de textos, Pilar tenía a lo mejor por otro tipo de textos más, que podrían ser en todo caso de alguna manera más, entre comillas, populares, textos de Goldoni, por ejemplo, que es el del que se hicieron varios montajes. Entonces, bueno, no sé, no había, en general había ese intento de que fueran textos, que en todo caso tuvieran un interés de tipo social y también estético, pero no había una línea excesivamente marcada, ¿no? En general éramos autodidactas, sí, no existía entonces una, ningún tipo de escuela de teatro en Zaragoza, para nada. Bueno, sí, es cierto, había, había una llamada a escuela de teatro que dirigía un preboste falangista de la ciudad, escritor, y, bueno, que después, ya si acaso después entraremos en eso, después sí que ya precisamente nos encargamos de que sí que hubiera una escuela de teatro, ¿no? Pero en aquel momento no había nada, entonces sí que éramos todos autodidactas, sí que hicimos, pues eso, como particularmente cuando estuvimos en Madrid, pues algunos cursos por ahí de voz, de cuerpo, de danza, de no sé qué. Después, cuando empezamos con la compañía, también nos encargamos de recibir clases también, de todo tipo, también teníamos, recurrimos aquí a lo que podíamos, tanto de aquí como traer a veces profesores de fuera para seguir formándonos, pero partíamos del autodidactismo, sí. De hecho, ya te digo, un poco se fueron estableciendo una cierta división del trabajo dentro de la compañía, pero en realidad estábamos dedicándonos todos a todo, ¿no? Y sí que había una mayor dedicación, por mi parte, a la dirección, a la escenografía en un momento dado, posterior también, porque también pintaba y tal, entonces parece que por ahí podía también desarrollar algo esa faceta, también la dramaturgia, pero bueno, también colaborábamos un poco todos en todo, ¿no? Y nos ocupábamos, pues, y por supuesto, de cargar y descargar la furgoneta, de montar, de desmontar, de tal, de colocar las cosas, de cortar las entradas si hacía falta, es decir, estábamos ahí para todo, ¿no? Empezamos, pues, con el muy poco dinero que teníamos ahorrado unos y otros a comprar algunas cosas para ese primer montaje, entre nosotros mismos, Pilar también desde el principio se ocupaba más del vestuario, un poco entre todos de organizar el espacio y, no sé, pues, alquilamos unas barras y unas grapas y unas tablas para organizar un poco una tarima que utilizábamos en aquel primer montaje, con unas sábanas hicimos ahí unos marcos para poder proyectar unas diapositivas y con eso, bueno, con eso fuimos funcionando, ¿no? Después ya, cuando hubo posibilidad de algo más de ingresos y tal, pues, bueno, se fue enriqueciendo un poco el aspecto técnico y visual de los espectáculos, pero al principio era extremadamente precario. Bueno, habría que hacer una referencia a la influencia de Bertolt Brecht, que desde los comienzos ya en el Teatro Universitario fue una especie de referente por ahí siempre, que se mantuvo en los sucesivos grupos en los que estuvimos y también en el Teatro de la Ribera, ¿no? Que curiosamente no llegamos a montar más que, en todo caso, la boda de los pequeños burgueses, es el único texto subido que montamos, pero la influencia teórica sí que era muy importante, ¿no? Sí que había desde el principio ese planteamiento muy brechtiano de no hacer un teatro de la ilusión, sino un teatro que se revela como teatro, ¿no? Un teatro que muestra claramente que es teatro. Entonces, también, por ejemplo, en el planteamiento escenográfico con todas las variaciones que fue habiendo, sin embargo, sí que estaba siempre presente eso, ¿no? Es decir, que siempre no estábamos tratando de crear ese mundo de esa caja mágica de ilusión como si fuera real, sino que siempre la teatralidad, la presencia de la evidencia de que aquello es teatro, yo creo que sí que eso estaba presente con todas las distintas materializaciones que eso pudo tener a lo largo de la historia del Teatro de la Ribera, pero siempre eso estaba ahí un poco de fondo, ¿no? Ese sustento teórico brechtiano. El montaje de Electra, de Sofocles, del que también dediqué mucho tiempo, con mis precarios conocimientos de griego, a hacer una nueva traducción, porque las que había me parecía que no sonaban bien en un escenario. Entonces, dediqué bastante tiempo a la traducción y después al montaje, ¿no? Y ahí sí que yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista que preguntaba, sí que fue quizá el montaje en el que más, porque había danza contemporánea, había vídeo que hizo, que le encargamos a Anton Reysha, que vino aquí también, estuvo haciendo un vídeo para la función. Había bastante presencia de la danza y, bueno, sí, quizá ese montaje fue el que más puede responder a esto que planteabas, ¿no? De toda esa... Porque después en otros sí que siempre había alguna cosa, pero quizá ese fue el que más claramente reflejaba esa convivencia, esa confrontación de lenguajes escénicos distintos. Por ejemplo, en el caso de... Vanini-Vanini, de Stendhal, que fue el primer montaje que hicimos así, un poco grande y tal, tuvo una crítica desastrosa. Sí. Porque chocaba mucho aquello de que no fuera un texto dialogado y tal, que hubiera esa presencia, que también era muy frecuente en el teatro europeo, pero no en el español, de un texto narrativo, que como tal narración se jugaba en escena, aunque con recursos teatrales, y entonces eso sí que fue muy incomprendido, ¿no? Bueno, muy rechazado. Yo creo que efectivamente hay ese punto de inflexión de esos primeros años, más como medio guerrilleros, y ese camino un poco hacia una cierta institucionalización, siempre muy relativa, pero bueno, la posibilidad de acceder a otro tipo de espacios, a otro tipo de públicos, con todas sus ambigüedades, ¿no? Yo creo que sí que... un momento en el que había muchas dudas, claro, momentos de estos que son en todo caso un punto de inflexión, siempre suscitan muchas preguntas, ¿no? Y no... no eran fáciles de responder, ¿no? Entonces, ya digo, hicimos estos espectáculos un poco más de formato más grande, después volvimos a otros de formato más reducido de nuevo, y había una sensación por una parte de continuidad con lo que habían sido esos primeros años, pero por otra parte también la conciencia de que todo estaba cambiando mucho, y sí, era una sensación un poco extraña, ¿no? porque coincidió también que en esa voluntad un poco de utilizar ya los instrumentos que ponía la democracia un poco a nuestra disposición, que antes no teníamos, pues sí que el poner en marcha el teatro del mercado, también, enlazando con algo que preguntabas antes, la escuela de teatro, entonces, también nos distribuimos ahí un poco las funciones, Javier se encargó más de la historia del teatro del mercado, yo me encargué más de poner en marcha con otros compañeros la escuela municipal de teatro, que también por esa... en ese mismo año, yo creo, que es cuando empezó a funcionar, y fue una época, eso, donde de repente todas las posiciones empezaban a cambiar bastante, y bueno, yo entonces me repartí ya más entre la dedicación a la escuela, que sobre todo en los primeros años tenía que ser muy intensa, porque estábamos inventándonos todo, que tampoco había aquí prácticamente, ya te digo, había aquella llamada escuela de teatro, pero que no era tal, y empezamos a inventar todo, a dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo también a la puesta en marcha de la escuela, y por otra parte a seguir también con la compañía, ¿no? Entonces, bueno, lo del teatro del mercado también fue una experiencia un poco extraña, porque hacía tiempo que intentábamos buscar la posibilidad de tener un espacio propio para la compañía, entonces estuvimos buscando, pensando, en sitios en Zaragoza, encontramos este que podía ser, que era un antiguo mercado de pescados, que después había sido un almacén de electricidad y no sé qué, bueno, total, que nos parecía un espacio que podía ser interesante para hacer allí un teatro de pequeño, mediano formato, el ayuntamiento dio el visto bueno, lo pusimos en marcha, y durante un año, de hecho, estrenamos allí alguno de nuestros montajes, el despertar de la primavera, de Bedequín, con el que inauguramos el teatro del mercado, y después ya la situación con el ayuntamiento se fue un poco modificando, y ya no les parecía tan bien que fuera la sede de la compañía, y que pasó a ser algo ya más institucional, entonces ya Javier dejó la dirección del teatro del mercado, y bueno, por lo menos dejamos ahí ese espacio que sigue funcionando afortunadamente y que sirve para el teatro, pero bueno, ya no con esa función inicial que pensábamos darle de sede de la compañía. Alrededor del 90-91, yo creo, sí que había una situación en la que no acabábamos de entendernos de la misma manera, en cualquier caso, yo dejé la compañía ya, yo creo que por ese año, por el 91, aunque después seguí colaborando en algunos montajes, sobre todo en escenografía, en algunos de ellos, y finalmente ya terminó, porque ahí sí que después a continuación también dejó la compañía Javier, y formó después una empresa en boca dura con la que ha estado trabajando muchos años también, y con la que hemos hecho también después otros montajes, y que de alguna manera sí que continuaba con esa misma idea del teatro que teníamos de toda la vida, pero y luego ya terminó definitivamente porque ya quedó únicamente Pilar Laveaga como directora de la compañía, y desgraciadamente pues entró en un proceso de deterioro mental que ya llevó a que la dejara del todo. yo creo yo creo eso, que alrededor de finales de los 80 o ya 90 y tal que finalmente yo creo que es lo que me llevó a abandonar la compañía, que ya me parecía que bueno, que aquello ya era otra cosa y que ya también el tipo de exigencias que se planteaban para el mantenimiento de la compañía ya eran de alguna manera más comerciales, por decirlo de alguna manera, y que bueno, que aquello yo ya tuve la sensación de que esa etapa de que esa etapa había terminado y que podía empezar con otras cosas, ¿no? En todo caso sí que tenía ya la dedicación a la Escuela Municipal de Teatro con la que continué y después fui trabajando ya con distintas compañías. En algunos casos, por ejemplo, yo creo que lo primero que empecé a hacer después fue con Ciudad Interior Teatro que era una compañía prácticamente amateur con algunos que habían sido exalumnos míos en la Escuela de Teatro y que estaban haciendo un tipo de teatro que me parecía muy interesante y me apunté también a trabajar con ellos, concretamente Luis Merchan que es el que dirigí la compañía y con el que he vuelto a trabajar después en distintas ocasiones, ahora mismo lo último que he estado haciendo ayer mismo que fue el año de Ricardo de Angelica Líder que también lo ha dirigido Luis Merchan y también con otros antiguos alumnos y entonces bueno, me apunté también a esa experiencia con la que bueno, en todo caso aún nos movimos algo, por ejemplo, en Madrid teníamos contacto con el Teatro Pradillo donde estuvimos actuando varias veces con esta compañía y después con compañías digamos más profesionales como Teatro del Temple que también dirigía un antiguo alumno por cierto claro y yo creo que eso también me ha estimulado mucho con personas que han sido alumnos en la escuela y que después me dirigen también es el caso de Cristina Yáñez que dirige el Teatro de la Estación y Transvía Teatro con la que también he trabajado recientemente y sigo trabajando todo eso ha sido una experiencia que me ha revitalizado también lo que me gusta es esa posibilidad de transitar de una cosa a otra y bueno porque la vida de actor también es muy jodida vamos hablando antes de eso hay muchas temporadas en las que no hay trabajo mucha gente que no puede encontrar trabajo ahí y bueno esa posibilidad de tener otras otras historias por ahí pues yo creo que me viene muy bien es decir personalmente la situación actual de los teatros públicos es muy deudora de la experiencia del teatro independiente ¿no? de alguna manera en el teatro más comercial algo se puede ver también de modificaciones que yo creo que sí que generó en el posible público potencial de teatro unas ciertas exigencias unas ciertas unos ciertos intereses que no coincidían con el teatro que se había estado haciendo antes y que me parece que contribuyeron a que la situación general del teatro se modificara ¿no? para bien creo entonces quiero decir que no no es que fuera una etapa que terminara y ahí se acaba el mundo ¿no? ni mucho menos sino que yo creo que había un trasvase y una una influencia también a través de la de las escuelas de teatro ¿no? que yo creo que también se nutrieron mucho de gente de teatro independiente y todo eso también me parece que bueno pues eso que que fue una etapa que terminó pero dejó desde luego una una influencia yo creo grande eso no me cabe la menor duda una exigencia ética por una parte de cómo de qué sentido puede tener el trabajo en el teatro y eso no con grandes declaraciones sino a través un poco de la práctica de cómo de cómo estás afrontando tus sensaciones tu manera de estar en escena cómo estás qué estás transmitiendo con eso al espectador que tenga que ver con su vida entonces yo creo que porque no no he tenido nunca en todos estos años que he estado no he tenido nunca no he estado nunca como afiliado a un método determinado ni de Stanislavski ni de Strassberg ni de no sé qué quiero decir siempre he estado más bien tratando de escuchar qué es lo que esa persona que venía ahí traía consigo y cómo podía orientarlo en una dirección que pudiera tener pues eso ese carácter que yo creo que sí que 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 procurado heredar y transmitir de toda aquella época de un tipo de exigencia de una manera determinada de de orientar el trabajo profesional la relación con los textos la relación con los compañeros la relación con el espectador en definitiva bueno cuál es la manera decente de estar en escena que no sea decir mirar qué guapo y qué listo soy ¿no? Entonces bueno por ahí yo creo que es que sería un poco así de fondo lo que he procurado transmitir pero sí que hay gente que sigue manteniendo ese espíritu un poco contra viento y marea y que con mayor o menor fortuna están intentando mantener ese espacio de libertad efectivamente del teatro y ese espacio de comunicación con los espectadores ese sentido un poco de ágora de plaza pública del teatro donde estar hablando de lo que nos interesa a todos ¿no? Ese sentido de teatro público en el sentido más general con independencia de que sea institucional o no que siempre que siempre he mantenido y que yo creo que bueno que hay bastante gente por aquí por allá que lo mantiene ¿no? 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 ¿no?